Miles de dominicanos marchan en el Alto Manhattan en contra de la corrupción y la impunidad. El Instituto Duartiano reconoce a dirigentes comunitarios. Varias organizaciones comunitarias rinden homenaje a Juan Pablo Duarte en conmemoración del 204 aniversario de su nacimiento. Los detalles de estas y otras informaciones en la revista de noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué bueno que están nuevamente con nosotros en una entrega más de la revista de noticias. Vamos a iniciar este programa presentando a todos ustedes parte de la marcha encabezada por miles de dominicanos en contra de la corrupción y la impunidad en nuestro país. ¡Hola, drogas! ¡Hola, gente! ¡Hola, drogas! Miles de dominicanos de todos los sectores de la diáspora residente en la ciudad de Nueva York y otros estados de la Unión Americana se dieron cita en Washington Heights donde participaron en la exitosa marcha por el fin de la impunidad en la República Dominicana. La marcha, convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil donde se destacó la participación de Alianza País. Realmente la gente no sabe ni siquiera dónde está parada, tenemos que hacer algo. Esta es una marcha patriótica, pacífica y sobre todo en favor de la dignidad del pueblo dominicano, que ya dijo no más a la corrupción y a la impunidad. La marcha comenzó a las 12 del mediodía en la plazoleta Juan Pablo Duarte en la calle 170 y terminó en la calle 193 en el Alto Manhattan. Los participantes coincidían en todos los reclamos a través de diversos letreros donde hacían sus reclamos por la falta de seguridad civil, por los problemas de la salud, electricidad, entre otros. Porque ya es tiempo de que el pueblo despierte y enseñe la cara, porque necesitamos un cambio radical en la República Dominicana. Nosotros necesitamos romper con este círculo vicioso que es la impunidad y la corrupción en nuestro país. La marcha contra el fin de la impunidad coincidió con otras marchas de protesta por la misma causa. El mismo día se efectuaron en Santo Domingo, Boston, Lawrence, Florida, así como en Barcelona, España, Holanda y Puerto Rico. Y como parte de los actos conmemorativos del 204 aniversario del nacimiento del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, esta institución reconoció a varias personalidades por sus aportes a los dominicanos en el exterior. El empresario Yomare Polanco dijo que los dominicanos en el exterior, especialmente los líderes políticos, empresariales, comunitarios y religiosos, deben hacerse eco del legado del patricio Juan Pablo Duarte. Polanco habló en esos términos al recibir un reconocimiento del Instituto Duartiano en el desayuno anual de esa organización con motivo de la Semana Duartiana. Nosotros debemos de unirnos. Y voy a arrobar a partir de hoy esta frase que la aprendí de nuestro presidente, don bienvenido Lara, el partido de la patria que tenemos que formar. Vuelvo y lo repito y lo aplaudamos esa expresión que la oí ahorita fue, el partido de qué? De la patria. Y gracias al Instituto Duartiano y a este reconocimiento, Polanco se compromete a partir de hoy a ser aún más leal y más unido por y para nuestra patria. En el evento también fue reconocida la dirigente política y comunal Elida Almonte. Estamos hablando del padre de los dominicanos, sin él no fuéramos dominicanos. Entonces vamos a luchar para que cada día se respete la memoria, los principios y los criterios de Juan Pablo Duarte. Destacaron que se debe dejar a un lado el individualismo y partidismo para buscar el bien común en beneficio de los dominicanos de Ultramar y de la República Dominicana. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Caridia Dental Associated, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caridia Dental Associated, 718-292-8967. Caridia Dental Associated. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derecho. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. Salcedo Cargo Express. El mayimbe de los embarques. ¡Eso! Este es un paciente satisfecho de Broadway Medical Office. Broadway es un lugar excelente. Los doctores son excelentes. Son una perfecta... Tienen una amabilidad, una personalidad, un carisma muy bueno para ayudarse con las personas. Y actualmente me han ayudado bastante a mí. Ya yo estoy caminando mejor, me siento un poquito mejor. Y más adelante, con más terapia y terminando todas las cosas que tengo que hacer, sé que me voy a sentir perfectamente. Es un lugar que yo lo recomendaría. Somos tu manos de confianza. 718-549-3185 Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaomi Product. Tradición de calidad. Raíces es el más importante evento culinario de la época y de Alto Manhattan. Hemos seleccionado los platos más tradicionales de toda América Latina y lo presentamos con exquisita nobleza. Cusco ceviche, la faldita de Buenos Aires, bola guayaquileña y la famosa bandeja paisa. Son solo algunos de los exquisitos platos que presenta Raíces Restaurante. En ningún lugar encontrarás este tubo de cerveza frío para que la satisfacción sea total. Raíces, lo nuevo. Una experiencia única en tu paladar. Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos Y pensándolo bien, es el siguiente segmento que a continuación presentamos a cargo de Marino Mejía. Gracias, amigas y amigos, por el privilegio de su sintonía aquí en Revista de Noticias. Yo soy Marino Mejía en una entrega más de su segmento Pensándolo Bien. Sabemos que no hace mucho tiempo que el anterior senador por el alto Manhattan, el amigo Adriano Espaillat, el concejal y Dani Rodríguez, Y los hombres y mujeres que en aquel entonces, y hoy día también, se mueven alrededor de la influencia del flamante congresista dominicano por el distrito número 3. En aquel entonces, reitero, Adriano y su gente adoptaron una postura de enfrentar con energía al alcalde Bill de Blasio porque adoptó una postura crítica frente al comportamiento del gobierno dominicano en relación a la inmigración haitiana y muy particularmente a la sentencia 168-13. Tanto Adriano como y Dani llevaron la voz cantante para enfrentar al alcalde de Bill de Blasio planteando que el gobierno dominicano estaba en el justo uso de su derecho soberano de adoptar la postura que adoptaron frente a la inmigración haitiana. Pero a caramba, eso de la postura de doble estándar, hay que tener mucho cuidado porque respecto a los señores a los que nos estamos refiriendo, concretamente Adriano Espaillat y Dani Rodríguez y la gente que se mueven a su alrededor, en estos momentos han estado enfrentando a las decisiones de Donald Trump en lo que tiene que ver con la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, el muro para separar la posibilidad de la continuidad de la inmigración de mexicanos y gente de otras nacionalidades a través de esa frontera. Es decir, que en este caso, Adriano e Dani Rodríguez adoptan una postura diametralmente opuesta a la que adoptaron no hace mucho tiempo. Así si es bonito ser líder político. Así si es chulo adoptar postura de doble estándar. Mientras apoyaban la postura del gobierno de Danilo Benida de maltratar a los inmigrantes haitianos, y no nos estamos refiriendo al asunto de la ley de inmigración. Todos los países tienen el derecho a establecer un control en sus fronteras. Pero los abusos que se cometían y se siguen emitiendo con la inmigración haitiana no es justificable bajo ningún concepto. Sin embargo, Adriano y Dani justificaban esa postura y enfrentaron de manera enérgica la posición del alcalde de Iblasio. Pero hoy en día tienen la postura totalmente contraria. El doble estándar es una muestra inequívoca, primero, de la falta de personalidad política y la desconexión que existe entre lo que ellos predican y lo que ellos hacen. Debemos decir, finalmente, que somos opuestos al muro. Y creo que se trata de un paso ridículo de parte de Donald Trump. Porque ya sean los mexicanos y todas las demás nacionalidades que atraviesan por esas fronteras en procura de una mejor calidad de vida. No importa que el muro sea electrificado, no importa que el muro tenga mil pies y lo eleven hasta el cielo. De una u otra manera, los hombres y mujeres que procuran mejores condiciones de vida y están en una actitud prácticamente pegado a la pared para luchar en contra del hambre, para no morir de inadmisión, lo van a violar en mayor o menor cantidad. Pero lo van a violar. Se puede estar absolutamente seguro de eso. Y por otro lado, creo que es una fanfarronada de Donald Trump. Está planteando que va a obligar al gobierno mexicano a apagar el muro. Y que de lo contrario va a suspender la cita que tiene planteada con el gobierno mexicano para el 31 de enero. Esa actitud de chantaje se deja para los negocios particulares del señor Donald Trump. Pero él es ahora el presidente de los Estados Unidos. Y evidentemente hay un conjunto de normas institucionales que él tendrá que respetar. Esperemos, y a los señores de doble estándar, caramba, respétense a ustedes mismos. Nos vemos en la próxima. El virtual aumento de la tarifa en los trenes y autobuses de esta ciudad de Nueva York, proyectado por la Autoridad Metropolitana de Transporte, fue obstaculizado por la intervención del presidente del poderoso Comité de Transporte y Danis Rodríguez. En la reunión de la institución de transporte para esos fines, el concejal logró convencer a la directiva de la MTA, la cual pretendía elevar a tres dólares el precio de los pasajes de trenes y autobuses, que actualmente es de dos dólares con setenta y cinco centavos. La MTA puede venir de nuevo en los calendarios de aumento en los próximos años, presentando una propuesta de otro aumento. Nosotros sabemos de que es algo que siempre tenemos que estar vigilantes. En algún momento como este, podemos celebrar de que logramos ser parte, encabezando las voces en contra de los aumentos, y logramos persuadir a los miembros de la Junta de Directores de la MTA a que no se hiciera el aumento. Partiendo de que en la ciudad de Nueva York, de nuevo, cerca del 50% de los neoyorquinos viven por debajo de pobreza. Entonces, no es el Nueva York que muchas veces nosotros vemos en los diferentes países, sino en la ciudad más desarrollada del mundo. De los ocho millones y medio de residentes, cerca de la mitad viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, nosotros creemos que la transportación es el vehículo principal para la gente ir a buscar trabajo, para ir a las escuelas, para ir a las universidades, para ir a los museos, para ir a sus casas, visitar familiares. Entonces, la persona de escasos recursos se beneficia, aunque sea con detener aumento, aunque sean de 10 centavos, de 25 centavos, porque esos son dineros que se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, de nuevo, logramos un triunfo con detener el aumento. Ahora lo que vamos a seguir trabajando con otra iniciativa, que es ver cómo traemos un descuento para algunos de los sectores de los neoyorquinos que viven en niveles de pobreza y que se beneficiaría si pudiéramos darle un subsidio para esos jóvenes que van a las universidades, que van de nuevo a centros culturales o que van a reuniones de las escuelas para sus niños. Y es una iniciativa que estamos trabajando. La MTA es una institución que corre uno de los sistemas de transportación más completos del mundo. Es una institución que tiene un valor de un trillón de dólares. Y nosotros lo que estamos pidiéndole a la MTA es que, de la misma forma que se balanceó el presupuesto actual para los próximos 10 años, que es un presupuesto de 30 mil millones de dólares, que debemos de ser más creativos en traer adicionales entradas a la finanza de la MTA, rentando más espacio físico que tiene la MTA, usando más la tecnología en los anuncios de televisión, de los screen boards que tienen, y también trabajando con el sector privado para hacer algunos contratos para la limpieza de algunas de las estaciones, reduciendo los costos de operación. Entonces, esas son alternativas que hemos estado planteando. Y nosotros vamos a seguir vigilando la MTA en nuestra capacidad o en nuestra responsabilidad, diría el Comité de Transportación del Consejo Municipal. Porque, como dice Ramón Orlando, Nueva York no duerme. Entonces, ese Nueva York vibrante debe garantizar modos de transportación que sean asequibles para todos. Y es una ciudad donde, de los 8 millones y medio de personas, nada más un millón y medio tenemos carros, para una cantidad total de 1 millón 800 mil carros que tienen los neoyorquinos. Entonces, estamos hablando que más de 6 millones de neoyorquinos usan como modo de transportación los trenes, los autobuses, las guaguas, las bicicletas, los ferry, o sea, que no, que depende de la transportación masiva. Y es por eso que es tan importante seguir trabajando. Bien, este es el momento de presentar a Robert Jiménez y su importante segmento de salud en la sección Comunidad al Día. Hola, ¿qué tal, mis amigos de Revista de Noticias? Bienvenido a su segmento La Comunidad al Día. Hoy estamos conversando con el doctor Pedro Taveras sobre cáncer. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tú quieres saber sobre el cáncer? Mira. Bueno, doctor, yo quisiera saber muchas cosas, pero realmente, ¿cuál es el tipo de cáncer más común en el hombre? Bueno, en el hombre, indiscutiblemente, va a ser el cáncer de la próstata, juntamente con el cáncer del pulmón. Sigue siendo el cáncer del pulmón. Recuerda que la causa principal del cáncer del pulmón es fumar. Es fumar, sí. Mientras que el cáncer de la próstata es un cáncer principalmente hereditario. Perdón, ¿el cáncer de la próstata es hereditario? Exacto. Todos los cánceres tienen su factor hereditario. Ya. La herencia se tramite a través de los cromosomas. Recuerda que en el ser humano, por ejemplo, tiene 46 cromosomas y los cromosomas que definen el sexo. En el hombre, el XI y en la mujer, un XX. Entonces, esto va a determinar el sexo en cada uno. Los cromosomas tienen unos espacios que es donde se acumula, o sea, la definición de la característica genética de cada uno. Pero también van a tramitir las enfermedades y entre ellos también el cáncer, naturalmente. Hoy hay varios estudios, pero hoy yo estaba revisando un estudio acerca del tamaño de la pierna de los cromosomas, cómo determina que una persona se manifieste una enfermedad o no, o la longebilidad también. ¿El tamaño de la pierna? Exacto. ¿Qué es lo que quiere decirle el tamaño de la pierna? Los cromosomas son pares, son 46 pares. O sea, en la parte que se une, ese sería el centro. Dependiendo la longitud de esa porción es que va a determinar la longebilidad o la no presencia de enfermedad. Entre más cortas son las piernas, más probabilidades tiene de enfermedad. Pero tiene las cosas positivas. Que se ha demostrado que estas piernas pueden crecer dependiendo del estilo de vida tuyo. O sea, si tiene un buen estilo de vida, ejercicio, buena dieta. Se ha encontrado que una dieta muy alta en proteína también altera, no está a su favor, está en contra del tamaño de las piernas. Pero los antioxidantes aumentan el tamaño de esas piernas. Y eso aumenta la probabilidad de que tú no tengas una u otra enfermedad y entre ellos los cánceres. Bueno, hablando, doctor, del cáncer del pulmón, ahora se están haciendo nuevos estudios que se llama Long City Skin Care. Exacto. Que es para los fumadores. Dependiendo cuánta cantidad de cigarrillos usted se fuma al día o a la semana cuántas cajas, se hace una rutina de examen como si fuera la mamografía. Que es cada trimestral o cada seis meses. O dependiendo si usted fuma poco, se hace anual. O sea, ¿está usted de acuerdo que se le haga ese estudio a los fumadores que fuman más de tres cajas de cigarrillos al día? Lo ideal fue que pararan de fumar, ¿verdad? Sí, claro, eso es lo ideal, pero mientras tanto vamos con el tratamiento que están haciendo ahora. Ese es uno de los enfoques que se ha demostrado, yo estuve revisando parte de un estudio acerca de eso, que ha demostrado que el mejor seguimiento que se le da al paciente para detectar una pequeña lección cuando está reciente. No esperar que el tumor haya envadido o esté muy grande. O que la cirugía tenga que ser muy invasiva. Exacto, sí. Naturalmente, recuérdate que no solamente los fumadores, sino también a los constructores. Hay otros cánceres que son en no fumadores y en personas que no están en construcción, aquellos que fumigan para los insectos. También están los que trabajan en motores, mecánicos, etc. También se ha encontrado cáncer en una persona que tiene rehabilitación gástrica. O sea, que tiene acidez, sube, otra parte del cáncer. Una pregunta, doctor. Hay pacientes, le hago la pregunta porque yo todos los días manejo este tipo de casos. Cuando un paciente trabaja exponiéndose al metal, como deberíamos, trabajando en un taller, ¿cuál es la diferencia entre ese paciente a un paciente que usted le vaya a hacer un estudio normal? Bueno, es que este paciente tú tienes que pensar las condiciones del trabajo, ¿a qué se va a exponer él? ¿Cuáles son los metales, los ácidos, los gases que hay en el ambiente que puedan producir una enfermedad en él? Uno de los que yo te señalaba era el cáncer del pulmón. Es muy frecuente en la persona que trabaja en talleres. En talleres, sí. Porque se exponen a la pintura y a ese tipo. En espacios cerrados. Y al metal, sobre todo. Exactamente. Bien, doctor, pues yo quiero, como siempre, darle las gracias por venir a mi segmento. Bueno, tenemos pendientes para un nuevo, que hablemos específicamente del cáncer de la próstata. Sí, el cáncer de la próstata, específicamente de eso. Pero quería saber, por ese nuevo estudio que salió ahora, la cual nosotros lo estamos haciendo allá en mi centro, y quería que usted nos hablara un poquito de eso. Gracias. Gracias. Porque la comunidad siempre tiene, debe de estar informada. Ustedes continúen con más aquí, en Revista de Noticias. La más completa revista de noticias está cada sábado, contigo, desde New York, con grupos de profesionales de la comunicación, que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te la pierdas, este sábado, aquí, en Super Canal Caribe, la señal que nos une. Sí, ya entiendo. ¿Qué te pasa, mi amor? Ningún abogado quiere ayudarme con mi caso de accidente porque no tengo fracturas. ¿Recuerdas el caso del accidente de Tía Toña? Que sin tener fractura, los abogados Guerrero & Rosengarten le consiguieron un montón de dinero. ¡Ay, sí! Es verdad. ¡Llama, llama! En Guerrero & Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente. Somos tu mano de confianza. En Broadway I-238. Cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway I-238. Somos tu mano de confianza. Caribbean Dental Associere. Localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere. 718-292-8967. Caribbean Dental Associere. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra. Que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Sibao. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao mi producto. Tradición de calidad. Lo que te gusta dice a mí. Lo que te gusta dice a mí. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derecho. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. ¡Qué lindo! Les habla Rubi Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El mayimbe de los embarques. ¡Eso! Raíces es el más importante evento culinario de la época y de Alto Manhattan. Hemos seleccionado los platos más tradicionales de toda América Latina y lo presentamos con exquisita nobleza. Cusco ceviche, la faldita de Buenos Aires, bola guayaquileña y la famosa bandeja paisa. Son solo algunos de los exquisitos platos que presenta Raíces Restaurante. En ningún lugar encontrarás este tubo de cerveza frío para que la satisfacción sea total. Raíces, lo nuevo. Una experiencia única en tu paladar. Carnes, pescados, frutas y vegetales. Un solo nombre. Bonao Meat Market. Tres localidades. 1457 de Ogden Avenue en el Bronx. Teléfono 347590-6603. 1300 de San Nicolás Avenue. Esquina de la calle 175. Teléfono 212927-1238. 4189 de Broadway, entre las calles 177 y 178. Teléfono 212781-7800. Los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad. Gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. En Carolina Spa ofrecemos tratamientos de reducción en dermología, cavitación tripular con radiofrecuencia, masaje posquirúrgico, lipoláser para reducir medidas. Moldeamos tu cuerpo a través de diferentes tratamientos. También contamos con la más alta tecnología para remover el vello, rejuvenecimiento facial, cromoterapia para reducir las bolsas en los ojos y mucho más. Llámenos al 212-304-1911. Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia de prensa durante la cual Cibao Meat lanzó un importante producto. Los detalles en el siguiente trabajo. Cibao Meat Product, empresa de embustidos, efectuó una rueda de prensa para dar a conocer el ajo en pasta que llega a Estados Unidos para enriquecer con su sabor la cocina en la ciudad de Nueva York. Las palabras de apertura del acto estuvieron a cargo del arquitecto Julio Isidor, en representación de Cibao Meat Product, enseguida del señor Rafael Reyes, de Zinc & Crits, empresa con más de 20 años en la distribución de productos en la ciudad de Nueva York. Vieja Import & Export está aquí para traer productos de la República Dominicana para nosotros los dominicanos que estamos aquí en los Estados Unidos y a otra parte del mundo también. Pero lo vamos a hacer de una forma formalizada, una forma de que tenga todo lo que la ley americana exige, que mientras a otros le dicen trabas, nosotros le decimos normas y reglamentos. Y todos los productos que Vieja trae a este mercado norteamericano va a estar cumpliendo con todas las exigencias que pueda tener el gobierno de los Estados Unidos vía el FDA, el Food and Drug Administration. Quiere decir que lo que nosotros vamos a traer para el dominicano es porque está aprobado ya por los norteamericanos para que entre a su territorio. En el acto estuvieron presentes los señores Adolfo Ortega, publicista, José Ramón Peralta Abreu, gerente de proyectos de Constanza Agroindustrial, el arquitecto Julio Isidoro Sosa, gerente general de Cibao Meat Product, y el señor Carlos Castillo, consul general dominicano en la ciudad de Nueva York. Yo quiero que nuestro legislador Hans Villaluz, que hoy se encuentra aquí no como legislador, sino como empresario dominicano, que motive a los otros compañeros nuestros del sector empresarial a que preñemos todas las plazas de productos dominicanos para que así curamos la demanda de la colonia dominicana aquí en Nueva York. Muchas gracias y le auguro éxito a todos ustedes en esta nueva iniciativa comercial. El evento se desarrolló en el restaurante Área 809, ubicado en el 112 de Dykeman, en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien amigos, en la continuación de la revista de noticias, hoy vamos a conversar con una persona que está vinculada a la historia dominicana, que está vinculada también al quehacer político ya aquí en los Estados Unidos y la República Dominicana. Se trata nada más y nada menos que Ramfis Domínguez Trujillo, a quien le damos la bienvenida a la revista de noticias. Ramfis, qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Agradecemos que siempre que viene a Nueva York nos da la primicia, no solamente al programa, sino también la oportunidad a los amigos televidentes de que usted pueda expresar sus puntos de vista. Bienvenido nuevamente a la revista de noticias. Gracias, siempre agradecido venir aquí a Nueva York y encontrarme con los televidentes, con usted siempre tan gentil y siempre abierto a las conversaciones que nosotros tenemos, siempre interesante. Y aquí estamos un día muy importante y presto para todo, o sea, que venga arriba. Definitivamente quisimos entrevistarle para que nos hable acerca primero de una serie de conferencias que usted ha venido a dictar, no solamente a sus seguidores, sino también a la comunidad dominicana. ¿Cuáles son los temas que está abordando en esta serie de conferencias que está dictando? Bueno, realmente el viaje obedece a la necesidad que tuve yo personalmente de participar en la marcha esta de hoy. Y claro, el tema que ha imperado en todas las conversaciones ha sido el tema de la Odebrecht, el tema de la impunidad en República Dominicana, el tema del desfalco al Estado, el tema de cómo han continuamente denigrado al pueblo dominicano, y el gobierno que se ha convertido en un ente dictatorial, sin lugar a duda, imponiendo a su merced todo lo que le ha dado la gana. Y creo que eso ha demostrado que a una gran parte del pueblo dominicano que estaba durmiendo, que estaba en un letargo impuesto por este mismo grupo, que hay que despertarse y que hay que tomar conciencia y hacer lo que sea necesario porque estamos perdiendo cada día más a nuestra patria. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy, y ese ha sido el mensaje que ha permeado en todas las conversaciones, en todos los conversatorios y en todos los acercamientos que hemos tenido con los dominicanos aquí en Nueva York. Está muy preocupado y listo para echar el pleito. La marcha se inicia hoy no solamente en la República Dominicana, pero también aquí en Washington Heights, en el seno de la comunidad dominicana, también en otros estados de la Unión Americana. Pero realmente muchas personas están sorprendidas del hecho de que no solamente usted esté apoyando la marcha, sino que haya también venido a participar con el pueblo dominicano. ¿Se trata esto de una nueva visión que usted tiene de lo que son las necesidades de los dominicanos? Bueno, yo le digo una cosa. Nosotros próximamente vamos a estar lanzando ya oficialmente la candidatura a presidente para el 2020. Y esa es una primicia que estamos dando aquí, porque verdaderamente ante la falta de liderazgo en la República Dominicana, ante la falta de pantalones en República Dominicana, creo que una persona que tiene un historial como la tengo yo, que tiene el ahínco como lo tengo yo, que tiene la determinación y el amor a la patria como lo tengo yo, no me puedo quedar de brazos cruzados. Y ante el apoyo que hemos recibido masivo, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si no lo hacemos nosotros, si el pueblo dominicano no se empodera, nadie lo va a hacer por nosotros. Y no podemos permitir convertir la República Dominicana en otro Venezuela, por ejemplo, que es el camino que vamos. Porque esta gente tiene un partido que se está blindando, que estamos preparando ya. Y como dije yo hace cuatro años, Danilo Medina se va a repostular y vamos a manipular la constitución. Lo va a hacer de nuevo ahora. Y el presidente Leonel Fernández tiene las mismas pretensiones. Y ahí va a venir una pugna entre los dos. Vamos a ver qué pasa. Pero en lo adelante sabemos que va a haber una manipulación a la constitución de nuevo. Y señores, nosotros no le podemos dejar el partido, digo, el país a este partido, porque realmente han demostrado ser irresponsables, irreverentes, insolentes, unos bandoleros que lo que quieren es quedarse con la patria. Cuando uno recorre todo el país y ve la miseria y el hambre que está viviendo el pueblo dominicano, realmente a mí se me hace el difícil comprender cómo es que esta gente siguen robando sin merced, siguen maltratando al pueblo dominicano, siguen permitiendo que el pueblo dominicano lo denigren todos los días. Entonces, señores, hay que tomar cartas en el asunto. Y si el pueblo no se levanta, señores, vamos a perder el país completamente. O sea que esta es una actitud que yo he asumido simple y sencillamente porque nadie más ha querido sacar la cara por el país. Yo la voy a sacar. Y toda la gente que me apoyan, nos van a apoyar también. Y en el 2020 le vamos a demostrar que nosotros sí somos capaces de hacer un gobierno digno y de hacer cumplir la ley. Porque a todos estos funcionarios, que lo que se han pasado estas semanas con pan y circo, hay que someterlos a la justicia. Hay que someterlos a la justicia y quitarle todo lo que se han robado. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Retomando el tema de su postulación a la presidencia de la República Dominicana, ¿no existe ningún impedimento constitucional que le impida a usted postularse? Porque en anteriores ocasiones se resaltaba esa situación. Realmente existe una sola ley, que es la ley 5880-62, promulgada por el Consejo de Estado en el 1962, siendo el presidente Rafael Bonelli. Lo que dice esa ley es única y exclusivamente que no se podrá enaltecer el nombre de Trujillo con la intención de emular su gobierno despótico. Como bien lo señaló el juez de la Junta Central Electoral hace un par de años, Eddie Olivares, siempre y cuando este proyecto aspire a una ideología democrática enteramente, no hay ningún tipo de impedimento. Yo lo he dicho y lo reitero aquí de nuevo, puede que yo sea nieto del generalísimo Trujillo, pero yo soy una persona formada, criada, desarrollada dentro de las entrañas de la democracia aquí en los Estados Unidos. Soy demasiado demócrata, incluso me lo dicen a mí la gente, pero yo creo plenamente en la democracia y la idea nuestra es aplicar los mecanismos que aquí funcionan, llevarlos a República Dominicana para crear una nueva forma de gobierno enteramente democrática. Lo que a mí me preocupa no es la dictadura de Trujillo que acabó hace 54 años, me preocupa la dictadura de hoy, la dictadura de Danilo Medina, la dictadura del PLD, la dictadura de Leonel Fernández, eso sí me preocupa a mí, que están acabando con el país. De modo que la gente que me conocen saben y van a ver poco a poco con el proceder que siempre me accionar, que yo siempre mantendré el norte con la democracia que hace falta en la República Dominicana. Bien, esos aplausos son un grupo de seguidores que están detrás de la Cámara observando esta importante entrevista y ellos están emocionados con las declaraciones de Ramfi Domínguez Trujillo. Finalmente, nos gustaría que le dirigiera un mensaje a tantas personas que le siguen, no solamente a los que están presentes aquí, sino a los que están en la República Dominicana y, por supuesto, aquí a los amigos televidentes que siguen las revistas de noticias. Bueno, en primer lugar, agradecer por el espacio este y tener la oportunidad de tener este contacto con todos ustedes y decirle a ustedes, dominicanos, participen en la política. Todos tenemos una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad moral y una responsabilidad patriótica de no quedarnos de brazos cruzados, sino de salir a la calle, echar este pleito que comienza hoy. Vemos en República Dominicana como el presidente fue tan insolente que ellos abrieron una zanja en medio de la 27 de febrero para obstaculizar la marcha esta, que es una marcha del pueblo, es una irresponsabilidad del presidente permitir que sus funcionarios cometan ese tipo de desagravios. Nosotros no nos vamos a detener. Yo personalmente tengo un compromiso firme, tajante y una determinación impertérrita. A mí nadie me detiene de este proyecto y nadie detendrá al pueblo dominicano en su afán de recuperar, de restaurar la patria que ustedes han destruido. Nosotros vamos hacia adelante. No se duerman, pueblo dominicano. Despierten. Tomen conciencia que su patria es su patria, no del PLD. Vamos hacia adelante, vamos hacia arriba y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias, gracias por haber estado en la revista de noticias, amigos. Continuamos con el programa. Prodotele.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotele.com Televisión para todos. Porque un segundo cuenta, no testes mientras manejes. Y bien, este es el momento de presentar a todos ustedes Tiempo de Farándula con Manuel Octavio Pérez. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Tiempo de Farándula. Vamos a hablar de tres artistas. ¿Cuáles son? Paloma San Basilio, Isabel Pantoja y nuestra Angelita Carrasco. Hay dos que nacen en España y hacen su vida artística en España. Y la nuestra, Ángela Carrasco, que nace en República Dominicana, pero también hace su vida artística en España. Tienen esos tres puntos en común. Las tres realizan su vida artística ya fructífera en España. Comenzamos con la primera, por orden de nacimiento. ¿Quién es la más vieja? Pues, Paloma San Basilio. Nace en Madrid en el año 1950 y su carrera artística comienza en el año 1975. O sea, que tenía 25 años de edad cuando ella comenzó su... cuando grabó, vamos a decirlo así, su primer disco, que fue un éxito para el mundo. Pero también tuvo algo. Ella fue presentadora en los años primeros de la década del 70 del programa Siempre en Domingo. Domingo, que antes de cantar fue presentadora de televisión y también actriz de cine y todo eso. También tienen eso en común. ¿Por qué? Porque también seguimos con Angelita Carrasco, la nuestra, que nació en el año 1951 y comenzó su vida artística a los siete años de edad. ¿Haciendo qué? Grabando un comercial de una bebida en publicidad y en su adolescencia ella daba clase de guitarra. Ella sabía tanta guitarra que daba clase junto con su padre en la Academia de Guitarra Salvador Sturla. O sea, que hicieron algo antes de comenzar a cantar. Entonces, Angelita Carrasco nace el 23 de enero del 1951 en Manzanillo, República Dominicana y comienza en el mundo del espectáculo como le dije a la edad de siete años. Y su gran oportunidad también le llegó a ella en el año 1975. ¿Con quién? De la mano de Camilo VI en la obra Jesucristo Superstar. Ahí en adelante, Ángela Carrasco, una vida fructífera en cuanto a canción y en cuanto a su vida artística. Tenía la edad de 24 años. Un año menos que Paloma San Basilio. ¿Verdad? Y nos falta Isabel Pantoja que era más jovencita, la más niña que nace en Sevilla el 2 de agosto de 1956. Comenzó su carrera musical a los siete años también. Eso tienen en común Angelita Carrasco y Isabel Pantoja. Comenzaron tempranito a los siete años de edad. ¿Cómo comenzó Isabel Pantoja en el cuadro de flamenco de su primo Chiquitete a bailar? Y cultivó lo que le llamamos la copla. ¿Verdad? Ese estilo musical titano que gusta mucho en España que ella lo revivió en su momento y grabó su primer disco pop o sea que no era de copra ni de música autóctona española en el año 1983 o sea a los 27 años de edad. Aquí están las tres grandes Isabel Pantoja Angelita Carrasco y Paloma San Basilio. Esto fue Tiempo de Farándula. De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Vemos los dos Que ceremonias Laicas y documentos No pueden atar Nada que no haya atado Ya un simple son Igual que el gelo Ya siempre unidos Ya siempre Mi corazón Con tu amor Yo sé que el tiempo Es la brisa Que dice Tu alma La más completa Revista de noticias Está cada sábado Contigo Desde New York Con grupos De profesionales De la comunicación Que te mantendrán Al tanto De lo que sucede En la comunidad hispana Y el mundo No te la pierdas Este sábado Aquí En Super Canal Caribe La señal Que nos une Y continuando Con las actividades Conmemorativas Del 204 aniversario Del natalicio Juan Pablo Duarte Vamos a ver Las imágenes De una ofrenda floral Depositada En el busto Que está localizado En Canal Street Veamos En conmemoración Del 204 aniversario Del natalicio Del fundador De la República Dominicana El consul Carlos Castillo Y bienvenido Lara Flores Del Instituto Duartiano Y otras organizaciones Comunitarias Depositaron Una ofrenda floral En la plazoleta Juan Pablo Duarte Localizada En la calle Canal Y la sexta avenida En el bajo Manhattan Hoy Hoy honramos Al dominicano Más grande Y quiero citar Cerrando Este discurso En nombre Del presidente De la República Danilo Medina Sánchez Del consulado general De la República Dominicana En New York Y del mío propio Con la siguiente cita De nuestro patricio Trabajemos Por Y para la patria Que es trabajar Para nuestros hijos Y nosotros mismos Que viva La República Dominicana Que viva Juan Pablo Duarte Lara Flores Presidente del Instituto Duartiano Instó al pueblo dominicano A imitar La transparencia De Duarte En el manejo De los recursos En este día En que nosotros Rendimos tributo Al forjador De la conciencia Nacional Y de nuestra juventud Queremos pedirle Al pueblo dominicano Que tomemos Como estandarte Para tener Un país Decente Y honorable Que ante el mundo Pueda presentar Una imagen De pulcritud Que pongamos En práctica Esa enseñanza Que nos dio Cuando le dieron Una suma De mil dólares Y gastó 173 Y devolvió 827 Al fisco Con punto y coma Al evento Asistió una delegación De estudiantes De la escuela Juan Pablo Duarte Quienes aperturaron El acto Interpretando El himno Nacional Dominicano En Nueva York Rafael Díaz Les informó Porque un segundo Cuenta No testes Mientras manejes Superclass Car Somos los favoritos En transportación médica Sirviendo a toda la ciudad De New York Desde el 1996 No pierdas su cita Confía en Superclass Superclass cuenta Con la tecnología Más avanzada Para brindarles Un servicio profesional Rápido y eficiente Aceptamos Medicaid Medicare Y la mayoría de seguros Llámanos Al 718-367-2222 718-367-2222 Superclass Car En Limo Service Tiene servicio A las 24 horas Descargue la aplicación De Superclass Car Service En Android Y Apple Store Superclass Car En Limo Service Somos los favoritos En transportación médica Sirviendo a toda la ciudad De New York Su base de confianza De transportación médica En la ciudad De Nueva York Existen muchas compañías De embarque Muchos jeeping Pero yo Farandri Martínez Salvacha Quiero recomendarte Porque hay reformas De 25 años En la radio Y en la televisión J.B. Chipy J.B. Embarque J.B. Mudanza Hay sí Especiales De 3 cajas Por 180 dolaritos Pero el tanque De ropa Y de comida Solamente 100 dolaritos Llama ya No lo piense más 718-584-2400 718-364-8300 Llama ya No esperes más Bien Así Hemos llegado Al final De una entrega Más De la revista De noticias Rafael Díaz En nombre De todas Las personas Que Hacemos posible Que este programa Llegue a todos Ustedes Le deseamos Que pasen Muy buenas Tardes Y antes De finalizar Si desean Tener Más información De este programa Y otras Actividades Que proyectamos A través De nuestro canal En el internet Prodotel.com Lo puede ver En su celular En su tableta Y por supuesto En su televisor Inteligente Prodotel.com Hasta la próxima Semana Amigos Música 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 Música